Yo te voy a hacer cuento a ti del macho y del jarro Lo que me pasó a mí fue extraordinario Te voy a hacer cuento del macho y del jarro Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Yo tengo la cotorra pa' que tú, tu gente corra Pero no me hable de macos, que eso no se borre Yo he visto de estos colores y también grandes colores Pero no te me equivoques que esos son definiciones Pregúntale a un verde toro macos Ese tipo arrasado hasta con los macos toros Yo no me equivoco Y después dejo oficiales melón Coto Raúl que me dijo que le das el pago Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por macos Mami a mí no me de tu macos Que a mí no me gusta ese macos Oye, y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por macos Mami a mí no me de tu macos Que a mí no me gusta ese macos Yo ando activado como homo, sal la para No me habla mi de macos, si no se te dispara Cabuflaje en la calle pa' que no me vea en la cara Tú sabes que en la villa hay muchas bailas raras Comenzando con los guapos y después con los zapitos Esta vaina no se acaba aunque tú te vuelvas rico Diablo querido, dámelo en un zapito Pero no se me equivoque que lo mismo fue ese macos Como lo contrario, que tienen aparato Esa gente sí tan loco, que tienen fila de macos Y también fila de maquitos Pensándolo bien, no cambio mi zapito por un telemaquito Yo quiero un zapito, no quiero macos No quiero macos, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos No quiero macos, no quiero macos Yo quiero un zapito que no sea pen, pen Contigo me pongo chivo con chen, chen Que diga cua cua cuando ten el content Y en la casa de la suegra le quito el sostén Dame un beso, terminamos en seso Dime si como el chavo Eso, eso, eso No me pegui a mi ni un muchacho de eso Ni mi nene ni macaco Borra con eso Por una de saca, también una vieja Sarami bananata, para dame tu guanabana Pa' ensuciar la sabana Yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Por una de saca, también una vieja Sarami bananata, para dame tu guanabana Pa' ensuciar la sabana Yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Yo quiero un zapito, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos Macos, no quiero, no quiero macos Yo quiero un zapito, no quiero macos Yo quiero un sapito, no quiero un maco, yo quiero un sapito, no quiero un maco, 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 no quiero un maco. La lírica del verso no le para, es el comienzo. Letta Fusion, y el enci de los productos, mi pana, colo, allá el bubu. ALC, Junior, tú sabes, dile, este es Rimmick. Letta Fusion, no fui muy lejos de que yo te voy a hacer un agua para nada, para nada, para nada, para nada. Yo quiero un sapito, no quiero un maco.